De lunes a viernes a las 11 y 50. Ganó Vallejo con 9. ¡Con 9! Paco Bazán presenta Más que Deportes. ¿Qué es por su forfán? También en Amores. ¡No lo puedo creer! Con el estilo de siempre. ¿Usted me puede preparar para volver a la primera división? El Deportivo en otra cancha con Paco Bazán. El show de la medianoche. Ahora venga a marcarme. ¡Ven, ven, ven! De lunes a viernes a las 11 y 50 en ATV. ¡Gracias!